hola qué tal estáis adictos adictos a los perfumes bueno pues otro vídeo más y hoy os traigo una nueva reseña que estaba bastante esperada yo quería darle un poquito más de tiempo porque digo total se han sacado ya un montón de reseñas pero yo tengo que dar mi opinión y es de red ente y son del apartado de mujer al final me cogió la de hombre y quería compararla porque ahora acabo de llegar del centro y he cogido para comparar nice poor home v las box de quinta porque está 1 2 bueno por lo que he visto yo de gozar a de hombres y esa es la primera impresión que está sin abrir precio 15 95 precio 12 con 95 y si queréis saber a qué huele esto pues quedaros a verlo lo primero de todo disculpa mis pelos aquí en zaragoza vivimos despeinados si no habéis venido a zaragoza aquí tenemos un aire riquísimo no podemos tener nunca contaminación porque esto se mueve aquí que da gusto entonces aquí los pelos para que te vas a peinar si es que te vas a si es que al rato se te ponen así todo esto bueno aquí la nunca toda despeinada bueno pues ha llegado nuevo nuevo al canal espero que te quedes yo soy vanessa suscríbete por aquí dale a la campanita para que te avise y bueno para todos los que estáis conmigo desde siempre ya sabéis que os quiero bueno pues os presento red tentation después de del aroma de rose gourmand aparece esta maravilla del señor que es red tentation que nos viene en este frasquito así con el tapecito blanco en el en el catálogo de mujeres un poco de pesa y y bueno son 80 mililitros y vale 15 con 95 aunque en su caja con de 25 con 95 ahora siempre están por 15 con 95 en todas las podéis coger por por ese precio si eres si quieres comparar entre la línea mujer y hombre yo creo que te vas a encontrar un poco parecido absolutamente todo entonces si tienes una no te cojas la otra no es como yo ansia viva que me lo metí en la cesta a la compra y yo aquí esperando al mensajero digo a ver cómo está el estado bueno es que lo cuento todo en instagram os dejo mi instagram porque ahí estoy yo ahí muy activa el cuento cosicas entonces ellos yo miro la lista de la compra digo pues tiene que venir hoy es que no la había pagado digo pues al dinero que me ahorro y dinero que me he gastado por otra parte en fin empezamos los playo aquí porque hoy me echado un aroma delicioso precioso que es olimpea de paco rabanne encima me compré la versión no reformulada bueno esto más que reseñar que esto es hablar de mi libro en fin seguidme en instagram que ahí estoy más activa y es que esto es una maravilla del señor y hay gente que dice que no le huele que a ellos no lo no lo perciben y yo sin embargo es un aroma que se queda como que parece que no está y de repente sale por todo lo alto y ya sabéis que yo soy de las que necesito olerme absolutamente todo el rato y también quería compararlo con el 747 que tengo yo de la casa de esencia porque bueno yo no tengo el otro más nuevo el que se supone que tiene notas similares que se parece se recuerda tiene está dentro de una misma línea olfativa que baccarat roots 540 strike pero tengo el que se parece está dentro de la misma línea olfativa que baccarat roots vale sí que es verdad que bueno al principio comparaban un poco restentation con el strike lo comparaban yo como no lo he olido no se lo puedo decir pero la verdad que que me resulta un poquito más dulce un poquito un poquitito más dulce restentation que 747 de la casa de esencia pero un poquito porque a mí la verdad que sí que es verdad que bueno lo he usado pero tampoco era un aroma que a mí me matase vale porque lo veía como un poquito más masculino entonces yo me lo dejé un poquito más más aparcado vale sin embargo restentation no sé si habrán a lo mejor intentado destacar alguna nota un poquito más femenina que a mí me resulta un poquito más dulce bueno al final voy a tener que esplayarme para que lo veáis la salida así que huele que al principio nada lo normal no pero bueno al principio un poquito de alcohol pero bueno eso se asienta porque estos aromas la verdad que son de los que te duran absolutamente todo el día y las notas que declara entre entre el hombre y mujer son naranja ámbar y musgo y luego por la parte de hombre también declara nota de azafrán y si buscamos más el trasfondo pues pues también lleva jazmín vale es un olor que yo lo noto muy dulce este no lo noto tan masculino como el 747 de la casa de esencia y yo le le noto muchísimo el ámbar la verdad que lleva ámbar y yo creo que también lleva almizcle porque lo noto muy almizclado la verdad que es un aroma que bueno ya veis que yo estoy mirando un poco porque estoy recordando cuando me lo he echado lo que a mí me ha transmitido es un aroma como digo que no es a lo mejor sea tan potente ese avasallador como por ejemplo puede ser los gourmand es un aroma que tú lo llevas y se nota que lo llevas es un aroma con muchísima personalidad y la verdad que por 1595 yo esto lo veo una maravilla sí que es verdad que yo jamás bueno digo jamás pero puede que mañana me toque la lotería te diga pues me lo gasto por 1595 me parece la calidad que tiene este este bote me parece incluso barato pero nos callamos la boquita que no nos suban el precio y como os he dicho la verdad que como yo tengo el de mujer pues no sé si han destacado un poco una nota más femenina que yo este lo noto femenino y pero bueno que también es se supone que es unisex y le pueden usar también los hombres pero bueno para los hombres y que como valen lo mismo que cojan el catálogo de hombre porque seguramente a lo mejor han destacado lo mejor el azafrán que a mí por ejemplo el azafrán es una nota que me que no me gusta mucho que me resulta un poquito más masculina y bueno yo aquí creo que le han destacado mucho el ámbar y yo creo que tiene que tener almizcle aunque no lo ponga la noto súper almizclada muy almizclada porque tiene ese toque como el de la amber fusion vale ese último toque que te da así como del almizcle pues yo creo que esto lleva también almizcle que le da esa elegancia y esto lo recomiendo no sé a lo mejor la gente jovencita a lo mejor le costaría un poquito más a ver cuando tú eres más jovencita yo por lo menos en mi caso yo he llevado a aromas muchísimo más suaves más sutiles no me gusta tan potentes no entonces a lo mejor pues no sea parte de los 30 años yo creo que esto es una bomba lo recomiendo prácticamente a partir de esas edades pero bueno si eres una chica joven que te atreves a ir con un perfume de la que te espero yo por ejemplo en mi caso yo hasta no hace tanto yo usaba perfumes súper suaves en plan light blue de ocho cabana en artista forger muy suavecitos empecé ya un poco con el más fuertecillos pues a raíz de del black opium y un poco así a entrenar un poco la nariz pero es verdad que la gente que no lo guste la vas hallando con los perfumes este es por una parte es que es potente pero no es potente es que es como que está pero no está y es verdad que he oído reseñas que hay gente que no que no percibe las notas olfativas y eso es una auténtica pena en este aroma y voy a abrir con vosotros y vosotras el night poor home que bueno yo os digo a ver si lo leo porque encima mira como ves que todas las notas y ya estoy un poco abuela estoy un poco abuela me aprendí memoria porque no lo leo da gente clavelón y luego lleva a esperar en ambar memoria y al mid que le ves en este por ejemplo ya te está declarando la nota de almizcle y vamos a abrirlo porque ya sabéis que zara por lo que me han dicho que me está intentando ser más sostenible con lo cual ha quitado los plásticos han puesto estas etiquetas pero bueno tú le haces así y así no rompes toda la caja y ojo cuidado porque lo sacas por el culo y bueno viene así la verdad que es que la botella es una preciosidad una preciosidad y llevo en esta mano llevo presentación es una pasada es que como tengo tanto no me da la vida para disfrutar de esos aromas pero bueno en el momento que se te quedan grabados en tu en tu cerebro ya ese aroma ya ya lo conoces y yo es lo que quiero de un aroma que se me quede grabado en mi cerebro bueno pues vamos a esta nuevecico a ver a ver la primera salida la nota un poco más suave pero bueno a mí de primeras fíjate está así que le noto por ejemplo el clavelón que supongo que será clavo no clavelón el clavelón es como unas notas un poco más 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 especiadas no está muy especiado pero a mí de primeras es que esto me resulta muy muy especiado así que el noto como si también llevara azafrán no sé también le noto naranja no lo sé vamos a ver vamos a ver pues a ver huele muy bien eh os lo digo de verdad que huele súper dulce y huele muy bien pero me gusta más hoy donde la tengo yo ahora la he metido tengo ya una manía con los botes tengo tengo la manía eh ahora no sé tengo manía de meterlos dentro de los botes es que le noto aquí llevo esta vale y aquí llevo esta es que esta la noto mucho más dulce la noto almizclada y en esta le destaco más las notas especiadas que lleva vale la azafrán yo le noto que lleva azafrán le noto naranja aunque no lo no lo ponga lleva naranja y sí que es verdad que ahora cuando se ha secado sí que le noto unas notas las notas amaderadas que lleva aquí no lo pone pero creo que lleva también musgo de roble y no lo pone pero lo noto lo noto pues no lo sé a ver claro es que ésta está en la sección masculina vale y ésta está en la sección femenina entonces claro yo creo que ésta a lo mejor han destacado un poco más esas notas especiadas pero vamos que es un olor delicioso es verdad que la percibo menos ésta que ésta la percibo menos vale y bueno ya os lo digo que me tenéis que seguir en instagram porque yo ahí hago las pruebas y os digo pues esto me huele esto no me huele esto que tal la verdad que éste me ha costado 12,95 que la verdad que está genial y la verdad que tiene muy buenas reseñas pero claro yo ya no sé si esas reseñas como se llaman ahora hype esto es un hype entonces vamos a ver si es un hype o no es un hype para mí esto es una primera impresión esto es una opinión sincerísima porque ya os lo digo que a mi Zara no me da comisión por nada ni por... y espero que bueno yo no lo sé si lo van a dejar esto en el lineal fijo pero bueno me dirá mucha pena que lo quitaran porque estos son joyas de la corona esto te dura todo el día la verdad que yo puedo asegurar que toda esta línea a mí me dura absolutamente todo el día yo la padezco aquí un mimo porque tengo aquí Restentation aquí tengo Paul Home aquí tengo 747 y bueno 747 y Restentation bien pero a mi Paul Home me salen mucho las notas especiadas pero como está tan sutil yo las tolero porque si fueran muy especiales, muy especiales no me gusta a mí tanto tan especial pero está genial está en su justa medida está súper dulcecita y la verdad que también me ha gustado mucho esto me ha encantado la verdad que me gustaría compararla con Restentation de hombre pero eso ya va a ser para otro momento las llevo así y bueno pues la verdad que son yo esta a ver no os la puedo recomendar todavía porque no es la duración si yo por ejemplo a mí me huele muy bien pero en una hora no me huelo pues os diré pues no merece la pena porque por aunque esta lleva 100ml esta lleva 80ml si a mí esta me dura todo el día la calidad ya pues ya lo pagas un poquito más esos esos 3€ 3€ de diferencia que se llevan bueno 3€ no porque serían más si hacemos la regla de 3 de los mililitros vale y bueno pues a mí este aroma me encanta y me ha encantado de descubrirlo y muchas gracias Zara por habernos traído también esta maravilla del señor bueno y hasta aquí el vídeo de hoy os lo agradezco mucho si lo habéis estado viéndome todo el rato os bueno iré haciendo las reseñas de los siguientes que me quedan de de Zara y algún vídeo por ahí que tengo pensado que yo ya me he hecho una lista y a ver si me da un poco más la vida porque ahora tengo muchas cosas que hacer pero bueno seguidme en Instagram porque en Instagram ya estoy un poco más activa vale entonces un besazo muy gordo muy gordo muy gordo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao